I want something to stop Utilizó un dispositivo de celerio para infectar nuestros servidores con un virus que comprometió la infraestructura de satélites militares Las malas noticias son que los drones siguen en su poder Se aprovecha de todos los satélites del mundo ¿Qué opciones tenemos? Hay una buena noticia Localizamos el origen de las señales ¿Aiti? El Yisouk está en el aire en estos momentos En diez minutos estaremos en tierra ¿Cuánto tardarán los drones en llegar a las otras ciudades? Con la velocidad y el rumbo actuales, unos diez minutos Dios mío, ¿qué pasa con China? Los contactos diplomáticos cesaron Como ve, Pekín, Shanghái y Hong Kong están en peligro igual que nosotros Esto es todo Es el final Presidenta Que Dios nos ayude 60 segundos para objetivo Bien, todo listo Harper, su hub funciona Perfectamente Confirmado Bien, section Pueden proceder Atención, estos son los objetivos Desactivar la transmisión que controla los drones Orden de ejecución captura contra Raúl Menéndez La última vez que lo capturamos vivo no nos fue muy bien 30 segundos para objetivo ¡Mierda, estuvo cerca! ¡Vamos, ahora! ¡Fuera, fuera! Control en el descenso ¡Quítese de su camino, carajo! ¡Esquive los misiles! 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 ¡Vamos! ¿Quiere vivir eternamente? Elemento de apoyo 1. Estado. Contención fijada en flanco oeste. Edificios de la Manzana 100. EA2 listo. Afirmativo. En posición paralela a su movimiento al este. En los tejados de la Manzana 300. ¡He entendido elemento principal rumbo sur! ¡Sigan informando! ¡Clo, enemigo delante! Llegan, ¡Clo de apoyo! ¡Utilícenlos como cobertura! ¡Mierda! ¡No piensan rendirse fácilmente! Están acabando con los teatras antes de aterrizar. ¡Destruyan los lásers de los A de los tejados! ¡Destruyan los Wats! ¡Destruya ese puto club! ¡RPG, desplazará el sur! ¡Personal a cubierto! ¡Anda barricada! ¡Los EA1 y 2 se están posicionando para apoyar nuestro avance! ¡Vengan cuidado! ¡No se distraigan! Vinimos a detener la transmisión y a matar a Meréndez. ¡Acaben por ese club! ¡Já! ¡¡Siguelos! ¡Acaben! ¡Ahí por eso! ¡No! ¡Acabe con el artillero! ¡Rotatoria abajo! ¡Acabe con esto! ¡Acabe con el artillero! ¡Rotatoria abajo! ¡Destruye la ametralladora! ¡Rotatoria! ¡Rotatoria abajo! ¡Rotatoria abajo! ¡Rotatoria abajo! ¡Rotatoria abajo! ¡Rotatoria abajo! ¡No! ¡Rotatoria abajo! ¡Rotatoria abajo! ¡No! ¡Arma de impacto cinético en línea! ¡Atención! ¡Voy a lanzar un trueno! ¡Más enemigos en la pasarela! ¡Cruzamos el área de suministros! ¡Tienen camuflaje óptico! ¡Tiradores enemigos arriba! ¡Tiradores sobre el edificio oeste! ¡Ranco tiradores en la pasarela! ¡Ataque cinético iniciado! ¡Agáchense! ¡Avancen! ¡Suban por las escaleras! ¡Apunten al edificio de frente! ¡Apunten al edificio de frente! ¡Paquete hiperveloz! ¡En camino! ¡Apártense todos! ¡Síganme! ¡Vamos al edificio! ¡Ya lo oyeron! ¡Vamos! ¡Frabra! ¡Contento arriba! ¡Cuidado! ¡Hay aliados arriba! ¡Por aquí! ¡Escaleras! ¡Abajo! ¡A acabou! Comandante, estamos a borde de una catástrofe global. No tenemos tiempo, localice la sala de control y desactiven las transmisiones. ¡Están jugando posiciones defensivas! ¡Sigan disparando a nivel inferior! ¡No lo dejen respirar! ¡Acubierto! ¡ASD enemigos, destruyanlos! ¡Fuego de contención! ¡A.S.B. enemigo reprogramado! ¡A.S.B. enemigo reprogramado! ¡A.S.B. enemigo! ¡A.S.B. enemigo! ¡A.S.B. enemigo! ¡A.S.B. enemigo! ¡A.S.B. ¡Sigan! ¡La sala de emisión está ahí enfrente! El elemento principal localizó la fuente. EA-1, estado. Medímetro fijado alrededor de la mansara 7. EA-1, cambie el perfil a tareas de control. El enemigo reprogramado. El enemigo reprogramado. ¡Sigan! ¡La sala de emisión está ahí enfrente! El elemento principal localizó la fuente. EA-1, estado. Medímetro fijado alrededor de la mansara 7. EA-1, cambie el perfil a tareas de control. Quiero este lugar bloqueado. Recibido. ¡Másguas! ¡Destruyanos! ¡Másguas! ¡Destruyanos! ¡Todo se me pegan! 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 ¡No se me pegan! ¡Todo 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 se me pegan! ¡Despejado! ¡Action! ¡Desactive la transmisión! Mierda. Mi consola se bloqueó. ¿Qué tiene? ¿Puede entrar? Raúl Menéndez está transmitiendo por la web. Está en directo. La polencia es pecaminosa. Y todos pagamos por ella. Los Ángeles era el estandarte de su materialismo absurdo. Así que lo destruí. No puedo acceder. ¿Puede hackear el sistema? Pensaron que quería matar a la presidenta. Estamos jodidos. Señora presidenta, podría haberla enterrado un millón de veces. No. Quería que lo viera. Que lo siguiera. Los dos no están siendo controlados desde Haití. ¿Qué? No hay nada más que podamos hacer. No podemos recuperar el acceso a los drones. Dos mil millones de personas viven. En la miseria. Tira la salida. No está listo para atacar a Nueva York. ¡Hay que detenerlo! Señora presidenta. ¿Qué diablos? Sus máquinas de guerra. Autodestruyó los drones. Su ejército está... ¿Por qué? ...paralizado. Ya no puede detenernos. Cordy Star. Golpe. Mientras están caídos. Golpe. 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 Con fuerza. Bien. Nos vamos. ¡Section! ¡Tenemos un cuerpo! ¡Uno de los nuestros! ¡Le quitaron el uniforme y el equipo! ¡No lo muevan! ¡Section! ¡Aquí EA-2! ¡Detectamos explosiones múltiples por todas las instalaciones! ¡Defenéndez, intenta cubrir su huida! ¡A toda la red! ¡Detentan a cualquiera que intente abandonar la zona! ¡A que vaya con uniforme! ¡Punto de control 4! ¡Se acerque a personas no identificadas! ¡Manos arriba! ¡Suelten las armas! ¡Ubicación del control 4 a mi host! ¡Salva! ¡Somos americanos! ¡No puede pasar nada! ¡No sigan avanzando! ¡Tranquilos! ¡Somos del mismo equipo! ¡Control 4 perdido! ¡Debemos apresurarnos! ¡Lip! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!